Hola que tal, bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de para qué sirve esta vitamina y cómo debes de utilizarla. Así que vamos a ver. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la vitamina B12. Esta vitamina es fundamental para nuestro bienestar, así que es importante saber cómo y cuándo usarla adecuadamente. Para empezar, ¿qué es la vitamina B12 y qué funciones tiene? La B12 es esencial para producir glóbulos rojos y mantener un sistema nervioso saludable. Se usa para tratar deficiencias que pueden provocar anemia, cansancio, problemas neurológicos, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo actúa la B12 en nuestro organismo? La B12 participa en la formación del ADN y en el cuidado de las células nerviosas. Si no tenemos suficiente B12, nuestro cuerpo no puede generar glóbulos rojos sanos, lo que nos lleva a distintos problemas de salud. Hablemos ahora de la dosis y cómo tomarla. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. La dosis inicial suele depender de la gravedad de la deficiencia. Puedes empezar con inyecciones intramusculares o con suplementos que se toman por vía oral. Para el mantenimiento, la mayoría de las personas ingieren entre 1000 y 2000 microgramos semanales. Es importante tener en cuenta los posibles efectos secundarios. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Aunque son poco frecuentes, algunas personas pueden sentir náuseas, diarrea o reacciones alérgicas. Consulta siempre con tu médico antes de empezar a tomar cualquier suplemento. En resumen, la vitamina B12 es vital para tu salud en general. Asegúrate de seguir las indicaciones de tu médico y no tengas miedo de preguntar cualquier duda que te surja. Gracias por ver este video y cuida tu salud. Hasta pronto. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.